Nos entrevistamos con César Mondragón, candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Diputación Local número 19 del Estado de Guanajuato, quien nos platicó que quiere ser diputado de este distrito porque los otros diputados que ha tenido este territorio se la han pasado haciendo promesas falsas, utilizando a la gente para su propio beneficio y sin conseguir ningún progreso o avance para el municipio. César Mondragón es una persona que nació aquí en Cortazar y toda su vida ha vivido aquí en Cortazar, soy abogado de profesión, me dedico a litigar, mis oficinas están aquí en Cortazar, conozco Cortazar como la palma de mi mano y bueno en esta ocasión el Partido Verde me da la oportunidad de contender por la Diputación Local, toda vez que ya tengo seis años militando en el Partido Verde. El candidato del Verde a la Diputación Local número 19 que comprende el municipio de Cortazar, Guanajuato, asegura que va a llegar a trabajar y no a dormirse al Congreso y propone poner una casa de gestión en Cortazar, una en Jaral y una en Valle de Santiago para estar cerca de la gente y que procurará legislar para proteger el medio ambiente de la entidad. Yo quiero que la gente del Distrito 19 tenga confianza de que voy a llegar al Congreso a trabajar y no a sentarme y estarme durmiendo. La primera propuesta que yo hice en mi arranque de campaña fue poner una casa de gestión en Cortazar, Jaral y Valle y me dirás ¿y esto de qué sirve? Va a servir de mucho porque voy a ser el primer diputado que va a abrir una casa de gestión en Cortazar, Jaral y Valle para que la gente se empiece a acercar y poder llevar su voz al Congreso. Como Partido Verde Ecologista pues traemos muchas propuestas, una de ellas es el cuidado del medio ambiente que hoy en día lo necesitamos, necesitamos legislar a favor de nuestro medio ambiente porque estamos atravesando una época muy fuerte de pandemia, necesitamos oxígeno, el oxígeno es vital para nosotros, necesitamos plantar árboles y yo no veo que el gobierno municipal o el gobierno estatal esté realizando una acción para beneficio de esto. Esas son las primeras dos acciones que voy a hacer llegando al Congreso del Estado. César Montragón afirma que él es la mejor opción para los cortazarenses, pues su competidor más cercano, el candidato del PAN, José Alfonso Borja Pimentel, ya está quemado por hacer mal su trabajo. Estas propuestas son las mejores, primero que nada porque yo nunca he sido un servidor público, soy un ciudadano que tiene 31 años viendo cómo otras personas han llegado a puestos importantes y no han hecho nada. Tengo a mi contrincante del PAN, ya fue presidente municipal de Jaral del Progreso y solamente se dedicó a un dirlo. Es triste que en Jaral del Progreso se expresen muy mal de él. Los otros candidatos de otros partidos no los conozco, honestamente, no sé nada de ellos, pero yo digo que yo soy la mejor opción para el Distrito 19 porque conozco el trabajo de un legislador. Sé cómo se debe hacer, tengo los conocimientos necesarios, pero sobre todo soy abogado, tengo una maestría y actualmente estoy preparado para ejercer ese cargo como se debe de hacer. El cambio te pertenece, es hora de votar por el Partido Verde, es hora de votar por César Mondragón para el Congreso del Estado, vota por ti, el cambio te pertenece. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.